Al mundo paz nació Jesús, nació ya nuestro Rey El corazón ya tiene luz y paz su Santa Grey Y paz su Santa Grey, y paz su Santa Grey Al mundo paz nació Jesús, nació ya nuestro Rey El corazón ya tiene luz y paz su Santa Grey Y paz su Santa Grey, y paz su Santa Grey Aleluya, ha nacido el Rey Aleluya, ha nacido el Rey Al mundo paz el Salvador en tierra reinará Ya es feliz el pecador Jesús perdón le da Jesús perdón le da Jesús perdón le da Al mundo Él gobernará con gracia y con poder Y a las naciones probará su amor y su poder Su amor y su poder Su amor y su poder Aleluya, ha nacido el Rey 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 Gracias por ver el video